Bueno, pues ahí está la conferencia de prensa mañana del presidente López Obrador con una pregunta final de Claudia Guerrero de Reforma que pues va con Jiribilla obviamente, va con cuatro ¿no? Y no el cuatro de la cuarta transformación, sino pues con el cuatro de, a lo mejor chicle y pega ¿no? Canse y cae Obrador en todo esto, ¿no? Dice, hasta en el tono que hace Claudia no sé si nos lo puede volver a poner don David es el último clip, ¿no? Porque dice, pues como ve que en el Congreso de la Ciudad de México quieren poner su nombre con letras de oro y al principio de la mañanera, el presidente dejó muy muy claro que él no quiere ni calles, ni monumentos ni estatuas ni nada de este tipo de cosas, ya lo había dicho varias veces, ¿no? Y pues tiene que cerrar diciendo que en él ¿no? Que que lo agradece de corazón pero que pues de manera sincera él no quiere este tipo de cosas ¿cree que me lo pueda rescatar? David, acaba de ocurrir es muy cortito tendría que ser el clip 28 a ver si podemos ponerlo David para que híjole, está muy chistosón para que usted escuche el tono ¿no? Que utiliza Claudia que hizo varios varias intervenciones durante la mañanera la corresponsal de reforma hizo pues un par de de reproches por ahí ¿no? reproches aquí y allá después de la serie de insistencias por parte de la corresponsal del periódico El Financiero aquí también ¿eh? híjole quedó pues ahí medio medio mal parada y la participación de Yuzbel Carolina Rara Díaz de Código Libre que siempre pues es muy muy interesante fíjese Claudia Guerrero en algún momento le recrimina a López Obrador que según medios extranjeros las inversiones están pausadas en México por la reforma judicial y en medio de una sonrisa López Obrador le dice que esto es mentira que las inversiones están mejor que nunca pero que son una bola de pasquines empezando por el Wall Street Journal el New York Times el Washington Post el Financial Times y The Economist que hasta se leó con que iba a heredar una economía envenenada de hecho por esto es que con esto es con lo que termina la conferencia de prensa mañanera antes de la del tonito de Claudia el presidente López Obrador pone esta nota la que efectivamente The Economist dice que López Obrador le deja el cáliz envenenado a Claudia Sheinbaum que miren de verdad hasta histriónicos hasta ridículos son bien corny se diría en inglés habrá que decirle a los de son muy corny el cáliz envenenado le hereda a Claudia Sheinbaum dicen estos cuates el observador no le queda más que decirle que eso se trata de un pasquín inmundo ese que ya no tiene ningún tipo de efecto entre la población la verdad que antes solamente se citaba The Economist pero nadie lo lee ¿no? lo leerán algunas personas que estén interesadas en la especialización de este tipo de periodismo ¿no? lo leían en su momento pero el pueblo en la realidad pues en la realidad nunca leyó The Economist pero por ahí salían en TV Azteca en Televisa en el Universal en el Financiers es que The Economist dice tal cosa y la gente dice ay no mames The Economist ahora llegan a decirnos es que The Economist dice que López Obrador le deja un cáliz envenenado a Claudia Sheinbaum o nos vale madres o nos botamos de la risa al escuchar cosas tan tan básicas tan limitadas como esas pero bueno escuche usted lo de las letras de oro que le plantea Claudia Guerrero al presidente López Obrador no 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 es lo que estoy planteando no quiero eso muchas gracias de corazón de manera sincera pero no muy bien nos vemos mire antes de cualquier cosa también le quiero comentar que hace un ratitito el presidente López Obrador dio a conocer que su hijo Andrés López Beltrán iba a participar con Morena por alguna razón tuvimos ahí una Diana Benítez del financiero cuestionando insistentemente a López Obrador sobre su familia particularmente sus hijos y podrían tener algún tipo de participación en la vida política si ellos así lo quisieran y después de dar a conocer que tiene que él y su familia tienen que ser íntegros constantes y congruentes que pues no puede aceptarse ni el nepotismo ni el amiguismo ni el influyentismo la corrupción porque si no no tendría autoridad moral nepotismo como el que reconoce por cierto la ministra Norma Piña el presidente dice que si bien es cierto José Ramón y Gonzalo ya rechazaron trabajar en el gobierno su hijo Andrés si ayudará en la consolidación de Morena sin embargo subrayó que ni él va a influir en algo ni se va a tratar de un gran puesto que no va a ser la dirigencia de Morena así que pues a ver en qué termina todo eso pero le insisto yo a usted en que efectivamente hubo pues ahí una insistencia muy interesante por parte de la reportera del periódico El Financiero Diana Benítez quien cuestiona en primer lugar al presidente sobre la presencia de la ministra presidenta de la corte Norma Piña en estas protestas contra la reforma judicial y sus propuestas y el presidente bueno pues dice que por supuesto que Piña está en su derecho de oponerse pero que ese poder vaya que necesita ser limpiado de corrupción y llega un punto en el que pues mientras hablaba de la corrupción de las irregularidades en ese poder judicial López Obrador aprovecha para exhibir en cara de Diana Benítez exhibir al periódico El Financiero y a su dueño Manuel Arroyo es el clip 8 don David si nos puede poner el clip 8 porque híjole ahí cuestionó el presidente durísimo a Manuel Arroyo sin tener que mencionar como el director de un periódico va a tener concesionado privatizado un reclusorio con un contrato leonino para pagar cinco mil pesos diarios por recluso sin incluir sin incluir vigilancia cinco mil pesos diarios por recluso es lo de un hotel de cinco estrellas entonces ya hay que seguir limpiando todos estos medios el universal el financiero otros no pagaban impuestos les daban contratos créditos de la banca de desarrollo y saqueaban al edario un grupo imagínense lo que representaba que se robaban ochenta mil barriles diarios de combustibles ochenta mil barriles diarios con el huachicol nos hemos ahorrado en todo el sexenio trescientos cuarenta mil millones de pesos fue lo que costó a la nación la refinería de Dos Bocas y todavía cínicamente se oponen y los hemos tenido que padecer seis años campañas de calumnias con escritores articulistas vendidos alquilados prensa mercenaria pero ya limpiamos ya limpiaron dice el presidente López Obrador pues sí exhibió ahí el dueño del financiero frente a su reportera al mismo tiempo que denuncia a Felipe Calderón y a Peña Nieto no haber cobrado cuatrocientos cincuenta mil millones en impuestos a los machuchones lo mismo que dice bueno pues costó el Tren Maya y aclaró que tiene que reconocer a los grandes contribuyentes que ahora ya entendieron pues antes como antes y ahora como ahora por otra parte por otra parte el presidente habló de cómo es que ya no hay maiceo al poder legislativo para que voten a favor de las reformas y eso hay que celebrarlo y lo que me llamó mucho la atención es cuando dice bueno a ver y es el clip vamos a ver si me puede ir buscando si se reformó al poder ejecutivo desde mi parte se reformó al poder legislativo de parte de los legisladores porque el poder judicial se queda igual que siempre así lo denunció el presidente López Obrador hoy en la mañana pero el poder judicial sigue intacto igual poder ejecutivo reformado poder legislativo reformado poder judicial igual que siempre porque era como un enigma el poder judicial nadie sabía nada al grado que hasta la misma presidenta ayer reconoce que el 50% de los 40 mil trabajadores del poder judicial no fue el 50 creo que el 40% dijo 45% son familiares pues es el poder de la familia es el dicho el nepotismo a todo lo que va es un poder en donde la mitad de los que trabajan son familiares y lo que hacen los jueces los magistrados los ministros mañana vamos a informar todo no solo todas las violaciones a la constitución a las leyes la protección a la delincuencia de cuello blanco la delincuencia organizada todo mañana porque todavía hay quienes dicen este pero ¿por qué se va a reformar el poder judicial o esto no en extremo la demolición me acordé de una frase de zarco se decía que en la reforma se debía destruir con una mano y construir con la otra de Francisco Sarko ¿sí? claro y quién construye lo nuevo con quién hay una reforma con quién se purifica la vida pública con el pueblo y eso es democracia si algo está podrido si algo está decadente ¿con quién se puede lograr la transformación la reforma la purificación de la vida pública con la participación de la gente con el pueblo el método democrático es lo mejor que hay no es como dice gran intelectual sabión honesto gran conocedor de la historia el terminar con la república y establecer la monarquía o terminar con la república y establecer imponer la dictadura está muy bien el momento que estamos viviendo porque la gente está muy satisfecha muy contenta con con su participación antes no eran tomados en cuenta ahora son los actores principales en esta transformación en esta transformación dice el presidente López Obrador una insistencia interesantísima por parte de Diana Benítez reportera del periódico El Financiero sobre esa demolición de la que habla el presidente López Obrador y de la que hablan todos los medios dicen es que López Obrador quiere demoler y Morena y sus aliados quieren demoler al poder judicial como si se tratará de algo malo mire cuando hay un edificio que tiene serios problemas estructurales se le tiene que demoler ¿no? se le tiene que implosionar ¿no? así se le dice a veces ¿no? cuando se le implosiona desde adentro o se tiene que demoler ese edificio cuando tiene serias serias problemáticas alguna estructura alguna situación así así es como se saca en Estados Unidos y en México al hablar claro de arquitectura el problema con el poder judicial es pues es todo es todo lo que representa es esa corrupción impresionante y aún así la realidad es que no se le está demoliendo hemos revisado la minuta una y otra vez de ese poder judicial nos gustaría muchísimo que así lo hicieran esos abogados que salieron a marchar este fin de semana a decir somos abogados y estamos en contra de la reforma judicial muy abogados pero no leen la minuta de 44 40 páginas para darse cuenta de que ni a los abogados ni a las abogadas ni a los funcionarios afecta esta reforma judicial afecta a los impartidores de justicia period punto hasta ahí pero no afecta a los trabajadores no les quitan su trabajo no les reducen sus privilegios sus beneficios sus salarios a los que si se les reducen los privilegios es a los impartidores de justicia y se determina su pues su elección por voto popular además de que me he dado cuenta me di cuenta de leer esta propuesta que además se van a poder reelegir en algunos casos cosa en la que no estoy tan de acuerdo pero así es y esta es la demolición de la que hablan no es demolición si fuera demolición que es lo que muchos mexicanos quisieran pues todos estos que salen ahí a marchar ahora que le están escupiendo a la gente en la calle que rompen pancartas que agarran a bandera a banderazos al pueblo así que son sumamente violentos y agresivos que como la senadora esta chuya fulanita llama a linchar y etcétera pues vamos si fuera demolición se pediría que corrieran a todos estos cuatro pero no desafortunadamente los vamos a seguir teniendo no es nada más con los impartidores de justicia bueno pues el presidente dice que no aclara también no que que no van a demoler al poder judicial que no no se preocupen no van a destruir nada mire usted entonces si se requiere demolición en el poder judicial no limpia como en los otros poderes igual que los otros poderes ella usó la palabra demolición pero pues no se va a destruir nada al contrario presidente esa es especulación esa es especulación entonces si se requiere demolición del poder judicial perdón cuando dije yo eso yo lo hubiera dicho así López Obrador es como más es obviamente más decente más respetuoso yo le diría ¿perdón? ¿cuándo dije yo eso Diana? ¿cuándo dije que demolición? si sabes tú que el peor enemigo o la peor enemiga del periodismo es la especulación bueno no a lo mejor no lo sabes ¿no? pero bueno que bien andas tú ahí criticando a los periodistas independientes y a los youtubers como los odias ¿verdad? aunque pues ellos no no especulan tanto como tú por cierto que el presidente volvió a exhibir al famoso y ahora manifestante magistrado Gómez Fierro ya sabe este sujeto que una y otra vez ha sido exhibido por hacer determinaciones a favor de las élites a favor de las empresas incluso extranjeras y que ahora está muy participativo en las conferencias en las conferencias en las manifestaciones en contra de la reforma judicial no sé si tenga ese clip don David por ahí es el clip 13 su número favorito a ver pónganos ahí por favor el clip 13 don David para que la gente vea y escuche en el pleno del senado se está hablando de considerar mayoría calificada 85 senadores y no los 86 que siempre se han considerado en el senado ¿cuál es el llamado que hace a los senadores que no se metan en esta polémica y también la oposición ha acusado que hay presiones incluso con ofertas millonarias para conseguir más votos a favor de la reforma? Pues sobre eso no opino porque eso corresponde al Congreso que ellos definan para tener mayoría calificada y que proceda y que proceda la reforma constitucional se sabe se establece en la Constitución que para reformarse la Constitución se necesita mayoría calificada por eso fue muy importante la elección de hace tres meses porque como el Poder Judicial se dedicaba a obstaculizar el desarrollo del país a cara al pueblo proteger a los potentados acuérdense de un juez que que se otorgó un amparo a una empresa extranjera para que la Comisión Federal de Electricidad no generara energía eléctrica y no se bajaran los precios de la energía eléctrica es decir que se cobrara más por la luz y el juez salió a defender a la empresa extranjera Gómez Fierro sí ya les platiqué lo que hizo otro juez no sé si el mismo cuando se inundó Tabasco y sacamos un decreto para que no se acumulara tanta agua en la presa Peñitas en el vaso de la presa ¿por qué se acumulaba tanta agua en el embalse? porque no turbinaban entonces no dejaban pasar agua no turbinaban para no generar energía eléctrica porque le competían a las empresas privadas y como la hidroeléctrica de Peñitas y otras son públicas les daban preferencia a las privadas y por eso tenían llenos los embalses en los tiempos de lluvia con huracanes había que soltar el agua y se inundaba toda la planicia así inundaban Tabasco entonces cuando llegué dije no van a volver a haber inundaciones dije creen hubo otra inundación por lo que les estoy planteando entonces resuelvo emitir un decreto para que se le permita a la Comisión Federal furbinar y que no estén llenas las presas sobre todo ahí en Peñita y de cinco turbinas que sólo utilizaban una y eso medio día empiezan a turbinar con tres con cuatro con cinco y este no pasa nada porque se hace en tiempo de sequía no se inundan los pueblos y aumenta la generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad como en 300% bueno son ejemplos que da el presidente sobre pues estos 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 cuates y estas cuatas impartidores de justicia que hacen determinaciones verdaderamente cuestionables luego más adelante el presidente incluso exhibiría esta panista a Chulla Díaz que exige el linchamiento de quienes voten a favor de la reforma judicial se la vamos a presentar un momento bueno que le parece que de una vez para que tenga un poco de contexto se la vamos a volver a poner con un análisis mucho más avanzado pero imagínense no esta es su forma de actuar así son los conservadores así la ultraderecha no es la única todos ellos andan en estas mismas ideas de querer agredir a la gente de querer linchar lo hizo el pseudo intelectual este que desafortunadamente tiene una columna en el Chicago Tribune Francisco Martín Moreno este el que le escriben los libros bueno según nos han reportado compañeros que si son escritores y que a veces tienen que actuar de autores fantasma no y que salió en algún momento decir que iba a quemar a los morenistas bueno si él por él fuera quemaría a los morenistas en la en el Zócalo o como cuando salió el papá de Tave ahí a tratar de descuartizarse de degollar a un joven inspector o este fin de semana que una señora loca ahí atacó y a banderazos al compañero periodista Máximo Allende bueno pues así son todos hay que esta tal Chulla Díaz que con la mano en la cintura con la mano en la cintura puede salir a decir ahí que deben agarrar a chingadasos y linchar a todos esos que voten a favor de la reforma judicial esto hasta llegó mire a oídos incluso el presidente de la república mire nada más la política es otro trabajo y esto es como para que al güey que vote en contra lo linchen al pendejo es en serio así como es y así como soy yo de mal hablada que lo agarren a chingadasos y que le den con todo al güey que no vote en contra de esta reforma eso pues vamos gente con decisión y firme y que estemos ahí porque no vamos a votar a favor es cuanto es cuanto dice todavía el señor bueno dice Noroña que ya van a proceder legalmente en contra de ella y efectivamente se habla de cómo si existiría pues si habrían posibilidades para proceder en contra de esta señora posibilidades penales luego lo pues